Eh, eh... Atiéndeme, atiéndeme un momentico, atiéndeme un momentico. Daya, ¿qué tú crees si esta noche no soy tú? Dame una vuelta pa' ver si, no sé. Hasta cuanto me he expuesto, ya no quiero invento. En la pifia en mi cámara, se te acaba el tiempo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No vengas con cuentos, ya no quiero inventos En la pifia en mi cámara, se te acaba el tiempo Contra Areas Con lo que te inventas, no te pasas la puja No vengas con cuentos, ya no quiero inventos En la pifia en mi cámara, se te acaba el tiempo Ya que te contaya, no hay maya, mi chayotaya Inflalo hasta que te caiga Pompila, batería Que no se fuese rico el día Ay, mi chayita Quiero ruir, ruir, ruir Ajita, ajita Ajita, ajita Ajita la carabaza, mijito, ajita Ay, mi chayita Ajita Ajita la carabaza Que aquí no hay miedo, ajita 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 la carabaza, mijito, ajita No vengas con cuento No vengas con cuento Ajá, ale, que No vengas con cuento Ajá, ale, que ¡Ay, mi chayita a dejar un mensaje! Si pa'l patio, pa' la ventana, mi hermana Sácala, sácala, sácala pa' la cara Dale tú, tú secreto, ésta es mi hermana Dale, hey, dale, hey Tú tienes tus cosas, tú tienes tu rama Tú tienes bomba, tú tienes manana Dale, hey, dale, hey Sácala pa' la cara Sácala pa' la cara Dale, hey, sacala pa' la cara Dale, hey, sacala, sácala, 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 sácala y dime Dale, hey, lo intento, encuentro, ajá Lo intento, encuentro, ajá Ya no quiero invento, ajá En la pifia en mi cámara, se te acaba el tiempo Ya está afuera Misha y Odaya, pa' cualquiera Te das el cuento, papito Oye Te das el cuento, papito Oye Te das el cuento Te das el cuento, papito Se te acaba el tiempo Ya no quiero inventos En la pifia en mi cámara Se te acaba el tiempo Para ganar el secreto, Micha Ya está afuera Micha y hondagia para cualquiera Sácalo para la gana Sácalo para la gana Sácalo para la gana Sácalo para la gana Sácalo para la gana